En medio del corazón de Ciudad de México, el Museo Memoria y Tolerancia recuerda genocidios como el perpetrado por los nazis, el ocurrido en Ruanda, el de Yugoslavia y el de Darfur, que lamentablemente aún continúa. Millones de vidas sesgadas, familias separadas y sueños cortados conforman en este lugar un triste recordatorio de lo que no debe volver a ocurrir. Este lugar fue el sueño de dos mujeres, Sharon Saga y Millie Cohen. Ellas trabajaron y buscaron recursos durante una docena de años para poder inaugurar en 2010 el Museo Memoria y Tolerancia de México, un sitio que se ha convertido también en una parada obligatoria para figuras como el Dalai Lama o el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta hoy, estas salas han recibido a más de 3 millones de visitantes y cada día cientos de niños y adolescentes se acercan a sus exposiciones, de las que extraen un condutnente mensaje de hasta dónde puede llevarnos el rechazo al otro. Este es un sitio para cultivar la tolerancia y, claro está, la diversidad. Charon, ¿cómo fueron esos primeros años en que este museo era solamente un pensamiento? Fueron los años más interesantes, yo creo que de nuestras vidas. Todavía en ese momento que era muy joven, tenía 16 años, y viajé a Polonia, a los campos de exterminio. En uno de esos momentos tuvimos una conversación de risa con mis amigas. Estábamos en el campo de Treblinka, donde solo hay piedras, y algo dijo alguien que nos dio una explosión de risa y se tuvo que acercar un adulto a decirnos, hey niños, ¿saben dónde están? Y ese momento me hizo, me conmovió profundamente, me sentía avergonzada, pero fue la primera vez que entendí que la memoria es caprichosa, difusa, que no quiere permanecer. Y desde que regresé de ese viaje estuve diciendo, voy a dedicar mi vida a la memoria, a la injusticia, a que no se repita. Hablaba de esas palabras, no sabía muy bien del término genocidio, que iba a estudiar eso, no sabía nada, pero sabía que ese tema era algo que me conmovía demasiado. Pero hay un momento, hay que remangarse la camisa y trabajar duro. ¿Cómo fue ese momento? Cuéntame un poco de esos detalles, de cómo empezó incluso los cimientos, el lugar, las primeras piedras, las primeras cosas que colocaron. Mira, más gente íbamos a ver que nos decía, miren, ¿por qué no regresan en un año? Nos veían jóvenes, decían, si siguen con la misma idea, les apoyo, y más fuertes nos hacíamos. No teníamos esa sensación de desesperanza, de eso no se va a poder. Salíamos con más ganas de decir, la próxima vez vamos a decir que somos más grandes, vamos a vestirnos más formales. Vamos a parecer mayores. Vamos a parecer mayores, a ver si nos creen. Pero no salíamos desesperanzadas, estábamos muy seguras. Mira, primero fue el reto de crearlo, el reto de que la gente creyera en él. Éramos mujeres jóvenes, que era muy difícil convencer que esto tenía que ser, que tenía que ser con estas dimensiones. Y yo también creo que el destino fue juntando todo este cúmulo de voluntades, una sociedad civil cansada de la violencia también, cansada de querer dejarle un mundo mejor a las futuras generaciones que se unieron. Hay veces que uno tiene destino, y no nada más destino que está predestinado a lo que uno se va a dedicar, sino que las cosas se van, la verdad, van dando luz. No te puedo decir que fue fácil. Sin duda era arremangarse y decir, somos dos mujeres jóvenes con hijos pequeños, y vamos a tener que dedicar gran parte de nuestra vida, y vamos a sacrificar muchísimas cosas, pero esto va a salir. Mi hijo, el primer que tuve, nació exactamente por la época del genocidio en Ruanda, y fue el motor para mí de decidir hacer algo. Cuando yo veía las imágenes, él era un bebé recién nacido, decía, bueno, ¿a qué mundo lo traje? Y como madre me concientizó mucho de que todos tenemos que hacer algo para mejorar este mundo para las futuras generaciones. Bueno, pues le prometí a ese bebé que iba a hacer algo, y ese fue mi detonante. La idea de este museo es tan poderosa que la gente se fue uniendo, y bueno, aún hoy nos cuesta trabajo pensar que sí se logró, y ver este espacio tan poderoso, en esta localización tan afortunada, tan simbólica para el pueblo mexicano, para México. Y a ocho años, increíblemente, ha tenido una recepción maravillosa. No mandamos a hacer un museo, no contratamos un equipo de profesionales que les encomendamos, lo hicimos a mano. Lo queríamos hacer a conciencia, como dices tú, a profundidad. Además de este canto de esperanza que yo he podido escuchar en este museo, también he notado que ustedes están haciendo algo como si mañana no fueran a existir ustedes dos. Tienen una obsesión con la formación, formar guías, formar niños, formar gente que pueda perpetuar esto. Los guías son el alma del museo, porque son quienes lo cuentan, y lo cuentan desde su sentir. Toma un año formar un guía, porque no es una persona que transmite conocimientos, transmite mensajes. Busco a alguien que realmente sienta lo que está diciendo, que crea que el único camino de este mundo es la tolerancia, que no hay razón humana para pisotear la dignidad de alguien, no importa lo que haya hecho. Entonces, en este lugar, nosotros como guías tenemos que provocar diferentes actitudes hacia alguien, en vez de estarle describiendo el odio. Esta mujer está jalada por una piedra, pues ya la vi, ya vi. Y aunque a veces, muchas veces en memoria es lo mismo, como esta tora está quemada, no es lo mismo, porque nunca había escuchado que quemaron una Biblia. Pero una mujer que está arrastrada por una piedra, ya he oído la palabra desigualdad, ya he escuchado diversidad, todos los contenidos están de acuerdos que son comunes, entonces quizá puede ser más difícil atrapar la concentración y sobre todo, la pasión que salga el visitante de entender que estos mensajes son fundamentales para cambiar la sociedad en la que vivimos. Casi todos los museos del mundo terminan aquí, abordando la parte de memoria. Pero este es un museo único, diferente, que tiene una propuesta, que es la tolerancia. Sharon, me he encontrado con piezas sorprendentes. Un trozo del muro de Berlín, más grande que yo. ¿Cómo hace el museo para traer estas piezas que tienen una historia, una tradición, pero también piezas modernas? Yo escribí años a Auschwitz. Necesitamos un vagón, necesitamos una pieza y me contestaban o nada o que no. Hasta que les dije, tenemos 10 mil metros de construcción, van a vendir medio millón de 300 mil personas al año. Entonces dijeron, amerita que les enviemos esta pieza. Este vagón es original, se trajo desde Polonia y es un vagón que se utilizó para deportar a miles de personas a esos campos de concentración y exterminio. Hacinados aquí, a veces sin poder respirar ni siquiera bien. Ahora es este vagón donde transportaban a los prisioneros a los campos de concentración. Es un vagón que todavía huele a muerte, a dolor, a miedo. Son testigos vivos de la deshumanización, de las mentes retorcidas en donde en vagones de ganado llevaban hacia la muerte a millones de seres humanos. Porque todo genocidio también lleva una parte de deshumanización. Todos los genocidios tienen una parte de eso. Es mucho más fácil para el perpetuador matar a alguien que está deshumanizado que a alguien humanizado. Por tanto, este museo rescata al ser humano para que no haya genocidios. Es el respeto al otro. Y la humanización del otro. El derecho al otro a existir. Lo absurdo de razas superiores o razas inferiores. No existe. Y así se fue construyendo este edificio de voluntades. El mejor artista del mundo nos ayudó para hacer el cubo. Y todas las piezas artísticas, algunas piezas... Este cubo fabuloso que tiene adentro la instalación de las lágrimas recordando a los niños, ¿verdad? Así es. Precioso. Que lo hizo Jan Hendrix y lo fuimos a ver y humildemente nos dijo para este museo que va a provocar paz, tolerancia, armonía, hermandad, ¿qué necesitan? El fragmento del muro de Berlín o el vagón traído desde Polonia son algunas de las más emblemáticas piezas que guarda este lugar, pero no son las únicas. En total, el museo tiene 17 salas que están llenas de objetos que han donado muchas personas que aportaron su granito de arena enviando ropa que usaron los prisioneros judíos o las pertenencias de tantas otras víctimas que murieron a manos de la intolerancia en cualquier parte del mundo. Cada objeto expuesto es tratado con el máximo cuidado, no solo para conservar su integridad física, sino para exponerlo con dignidad. De esa forma se convierte en un poderoso recordatorio. Estamos decidiendo cuáles de los objetos vamos a utilizar para el museo móvil. Solo tenemos dos pasaportes con Jota que están escribidos actualmente aquí. Mira, esta fotografía la proporcionaba la persona. No, y se siente, además este ya ha sido intervenido, o sea, este ya tiene una intervención en restauración. Si Juan Clipstein llegó a México, él es un sobreviviente que donó esta pieza acá. Ahora, para pasar al tema de Ruanda, estos son objetos originales de las víctimas. Exactamente. Que portaban o que, mientras el genocidio, no el Kigali Center, ¿no? O sea, esta es una sandalia original usada por una víctima del genocidio de Ruanda. Me da escalofríos en el cuerpo pensar que ese reloj lo portaba una persona que le cortaron la vida por ese odio irracional. Siempre me he dedicado a tratar de entender esta capacidad destructiva que tenemos los seres humanos, que emerge fácilmente, más fácil de lo que pensamos. Somos capaces de una destrucción desmedida. Es la intolerancia, una especie de componente inevitable del ser humano. La capacidad destructiva está dentro de nosotros, emerge muy fácilmente, pero que una persona es naturalmente intolerante, es producto de esta desinformación, del miedo, es una respuesta a esta capacidad destructiva. Y no importa tu condición, puede tener siete doctorados o puede ser una persona de lo más humilde sin educación y la intolerancia o la tolerancia va a surgir dependiendo de tu deseo de provocar bien o de venganza. Eso, ambas tenemos dentro. Ahora, ¿cómo puede un museo, cómo puede una conferencia, cómo puede un recorrido por delante de fotografía cambiar esa mentalidad? Ahí es donde pensamos en por qué un museo. Normalmente visitas un museo que habla de arte, de justo lo contrario, de esta expresión humana de la belleza, de los grandes logros de la humanidad. Eso se ve en un museo. Pocos museos existen para ver esta contraparte de la destrucción. Y un museo te permite explorarlo como tú quieres. El tema que te interesa es el que lees, el tema que te jala es el que te vuelves a ver el video. No te impone. Es una experiencia. Nunca tuvimos interés de hacer un museo de la memoria. Ni un día. Desde el principio, desde que hablamos con el primer sobreviviente que nos dijo, para hacer un memorial no las necesito. Yo cada año prendo una vela. Recuerdo a mi hermana y a mi madre. Yo necesito que hagan algo que hoy cambie la vida de un joven que tiene hambre. Mientras en las salas del museo se muestran los horrores del pasado lejano y reciente, en las calles del México actual los residentes se enfrentan a los retos que traen la violencia y la impunidad. Cada día en este país son asesinadas unas 80 personas y más del 90% de los casos nunca ha resuelto. Millie y Sharon no han querido dejar fuera de las salas de este recinto los problemas que sacuden al país, los dramas mexicanos como el de los 37.000 seres humanos desaparecidos desde el 2007. Entre estas paredes también hay un canto a la solidaridad y a la resiliencia como en la muestra transitoria dedicada a todos esos que socorrieron vidas durante los terremotos de 1985 y 2017 que azotaron este país y dejaron más de 50.000 personas muertas. A los socorristas en México les llaman topos y Pola es uno de ellos. Su rostro es conocido por representar el altruismo y la entrega de miles de personas que a pesar del cansancio y el miedo se lanzaron a las calles a socorrer a quienes habían quedado atrapados bajo los escombros. Hola Pola un beso qué gusto conocerte cuando me han hablado de ti solamente soy una ciudadana haciendo lo mejor que se puede qué bien qué bien bueno pues me han contado tus hazañas y estoy aquí porque quiero que me las cuentes también en este lugar ser topo es una labor muy específica es de denominación de origen mexicano propio de la ciudad de México nace en 1985 con esa gran catástrofe que tuvimos en aquel entonces por dos sismos el del 19 y el 20 y bueno en aquel entonces yo era muy joven y fui a parar de alguna u otra forma a los escombros o sea todo me llevó a los escombros por eso también la palabra topo porque te mueves en las profundidades exactamente debajo de entras a lugares muy reducidos o a túneles que tú mismo vas creando como los topos que viajan a través de esos túneles subterráneos tienen grandes galerías y son trabajan sin luz ¿cómo sientes esa responsabilidad de que a través de tu voz y tus ideas estés generando una memoria sobre algo que ocurrió hace tanto tiempo hace más de 30 años? es una gran responsabilidad porque lo que tú plasmes es posiblemente lo que va a inspirar o marcar a otras personas cuando nosotros llegamos a otro país sobre todo los de habla hispana pues sí somos muy reconocidos y eso en vez de que te diga ay que grande soy no las esperanzas que depositan en ti son muchas y la expectativa de ti pero no como persona sino como institución como representantes de México también es muy grande más que un inventario del horror y del dolor este museo es un canto a la vida y a no repetir los errores de la exclusión la xenofobia y la segregación en sus paredes se alternan las cifras de millones de personas asesinadas con frases de pensadores y líderes sociales que convocan a la filantropía y al amor al prójimo este también es un museo de los sobrevivientes resistentes la resiliencia es importantísimo México es un país resiliente siempre se levanta y se levanta y se levanta es algo de admirarse y es algo que nos define como mexicanos entonces por eso esta exposición itinerante es tan importante cuando este museo comenzó el detonante prácticamente fue narrar la historia de un holocausto el holocausto judío la barbarie de los nazis pero también toca a México ¿cómo llegaron a México? ningún país y tampoco México desgraciadamente está libre de prejuicios de discriminación de discursos de odio etcétera a nuestro país queremos evitar esa cultura de guerra esa cultura de confrontación por una cultura de paz que creo que eso es lo que hace progresar a un país no nada más el gobierno hay que entender que el progreso de un país está en manos de la sociedad claro en este México actual no basta con el museo solamente para crear tolerancia ¿dónde más tiene que difundirse un mensaje tan poderoso como el que se difunde aquí? bueno obviamente lo que hacemos como escuelas y universidades que es a lo que estamos nosotros enfocados pero claro que los que tienen lugares en el poder los que tienen en el gobierno y todo tendrían que ser seres humanos comprometidos necesitamos gobernantes también con tolerancia con tolerancia a los que no piensan iguales que ellos a ver es un país de 120 millones de habitantes no todos podemos pensar igual es un pedacito la sociedad civil otro los gobernantes y la empresa los empresarios eso es muy importante que se involucren y no crean solamente que lo de ellos es hacer dinero sino que también tienen una labor social vienen los políticos aprenden algo los políticos falta que les hace a todos vienen a inaugurar incluso las exposiciones 1, 2, 3 el museo ya es un referente en la ciudad de México es una sorpresa increíble que nunca pensamos que tan rápido fuera un referente en derechos humanos es un referente educativo el museo ya ha tenido tanta credibilidad que también los políticos se han acercado a él para hacer campañas dentro del museo se han acercado para hacer debates en el museo y también a mí me enorgullece mucho también saber que los activistas como Javier Sicilia como el padre Solalinde tienen como sede el Museo Memoria y Tolerancia la formación la tolerancia y la aceptación de la diversidad desde los primeros años de la vida es uno de los pilares del trabajo de este museo el museo tiene una parte muy importante de su función que es educativa didáctica y de formación de las nuevas generaciones eso fue una idea que empezó desde el principio o sobre la marcha queríamos un museo que transformara al visitante un museo que transformara al país también entonces para esa fórmula es la que te digo de la memoria con la tolerancia más un discurso que le hable al ser humano que le hable al visitante un discurso que tenga mensajes humanos porque la historia sola no sirve nada más sirve como referencia pero si tenemos mensajes humanos en cada espacio podemos llegarle al corazón a los visitantes porque cuando le llegas aquí es muy difícil que haya un cambio está comprobado que la niñez forja al adulto su época de niñez y yo siempre he creído bueno de la semilla nace el árbol de forma lúdica como viste se tocan valores de los valores más elevados del ser humano como la tolerancia la aceptación a la diversidad la solidaridad el trabajo de equipo la solidaridad la empatía por el otro y el respeto a uno mismo porque también hay que empezar a respetarnos a uno mismo conocer nuestros derechos que los niños conozcan sus propios derechos son mejores personas cuando salen de aquí también mejores futuras personas por lo menos quieren ser mejores personas he leído muchas biografías de líderes que han cambiado a sus comunidades o a sus países incluso y hay una un momento en donde deciden hacer algo y muchas veces ese momento pasa en la infancia o en la adolescencia puede pasar en la infancia en la adolescencia la infancia marca mucho a las personas cuando uno mira aquí se da cuenta también de la responsabilidad que tienen ciertos actores pero los medios también tienen una responsabilidad ¿cómo indaga este museo en el periodismo los medios las redes sociales? desde el holocausto el medio de comunicación más emblemático era la radio y a través de la radio se dio todos estos mensajes de odio de deshumanización en los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme enorme en los genocidios son los que mueven masas como decía el ministro de propaganda de Hitler una mentira repetida mil veces se convierte en verdad hay que tener mucho sentido común al escuchar las noticias hay que tener mucha responsabilidad como periodista hay que tener mucho amor por la humanidad también para ver a qué le damos espacio en la televisión a qué le damos espacio en las redes sociales y hoy cosa que no sucedía antes la sociedad civil los jóvenes los niños todos tenemos el poder del click ahora hablando de lejos llegar lejos en 20 años ¿dónde va a estar este museo? espero que en muchas partes del mundo espero que este museo sea el museo de la sociedad civil como te decía que sea sede de la gente activista que cree muchos líderes futuros líderes mexicanos y que el museo pueda impactar yo sería feliz de que un museo como Memoria y Tolerancia existiera en cada país del mundo porque lo que estamos viendo en televisión es este este movimiento hacia la hacia la xenofobia hacia el racismo hacia la ultraderecha hacia el odio al prójimo al otro al diferente si tú fueras a decirme dos tres un punto de este museo que es un canto a la esperanza ¿cuál elegirías? esta última sala que se llama movimiento de acción social ofrece opciones de activación social todo este movimiento de conciencia que creamos en el recorrido culmina con este espacio que se llama Más este espacio en donde nos dimos cuenta que la gente los visitantes decía yo quiero hacer algo yo quiero ser un agente de cambio pero no sé por dónde no sé qué hacer entonces surge esta idea de decirles bueno te ayudamos te mostramos el camino canalízalo por aquí te mostramos el camino es una sala importantísima es una sala que también distingue el museo de todos los museos del mundo en donde queremos crear acción social a mí no me importa si llegaron tres, cuatro o cinco millones de visitantes me importa cuántos de esos millones de visitantes hicieron alguna acción social porque ese es el éxito del museo que hagan algo entonces que el impacto de haber venido al museo se vea reflejado en la sociedad porque todos podemos cambiar el mundo todos podemos hacer algún cambio yo creo en la gente cuando toma decisiones pequeñas en sus manos pequeñas no quiero que salgan de aquí diciendo ya soy la nueva madre Teresa de Calcuta mañana me voy a dar fura e impedir el genocidio no es necesario en tu campo de acción puedes hacer tantas decisiones pequeñas que van cambiando el mundo son pequeños actores los que hacen los cambios esa es la verdad claro es salirse de esa nube esa neblina que tenemos que se llama indiferencia 4 a el a que se llama kit